Los invitamos a venir a la Feria del Postulante de la Universidad Diego Portales, donde van a poder aclarar todas las dudas que tengan sobre las carreras que ofrece la universidad. Acá están de todas las carreras, donde hay profesores, alumnos, dispuestos a conversar con los postulantes, a sus familias y clarificar cualquier inquietud que puedan tener. También tenemos estandes específicos sobre los sistemas de postulación, sobre matrícula, sobre donde se puede simular los puntajes. Por lo tanto, es una buena instancia para conocer la universidad y para clarificar las dudas que todavía puedan mantener en esta semana de postulación.